Las 5 noticias que debes saber hoy para estar informado. 1. Los independentistas tumban los presupuestos y abocan a Sánchez a elecciones. 2. ERC y Pdecat suman sus votos a PP y Ciudadanos y no permiten la tramitación de las cuentas, una decisión que deja Cataluña sin dos. 2.000 millones de euros. Tarta asegura que, si el presidente convoca las elecciones generales ahora, este viernes anunciará Simpson el 14 o el 28 de abril, es porque cree que le beneficia. Así afrontan los partidos las elecciones anticipadas. 2. Junqueras declara en la tercera sesión del juicio al procés. 3. El ex vicepresidente del Gobierno empieza su comparecencia a las 10 de la mañana, arropado por la cúpula de ERC. La tercera sesión de la vista oral contra los catalanes acusados se celebra con la vista en unos acontecimientos que terminarán de convertir este juicio en un hito insólito. La inminente convocatoria de elecciones generales. 3. Lo seguimos en directo. 3. Preocupante repunte del antisemitismo en Francia y Alemania. 4. Los ataques contra la comunidad judía crecen un 74% en territorio francés y un 10% en el alemán. 4. La generalitat se persona contra su ex director de infancia. 5. El ex dirigente investigado, Ricard Calvo, sostiene que no sabía que podía delegar la firma, pero los actuales responsables le desmienten. 5. La oposición le reprocha una falta de ética. Para otorgar contratos millonarios a fundaciones en las que luego ha vuelto a trabajar. 5. Exalumnos de la Escuela Claret de Barcelona denuncian abusos de un religioso. 6. Tras el conocido en el colegio Mireia de Montgat la semana pasada, las sospechas sobre supuestos abusos sexuales salpican ahora a un colegio del distrito de Gracia. 6. El centro ya lo ha apartado de todas sus funciones y ha llevado el caso a la Fiscalía. 7. El centro ya lo ha apartado de todas sus funciones y ha llevado el caso a la Fiscalía. 8. El centro ya lo ha apartado de todas sus funciones y ha llevado el caso a la Fiscalía. Gracias.